¿El entrenamiento en ayunas nos sirve para perder grasa o es únicamente una leyenda que no nos favorece en nada? En este vídeo vamos a averiguar todas las claves al respecto para que así tú decidas qué hacer. Si estás preparado, ¡vamos a por ello! Para dar respuesta a la pregunta de si el entrenamiento en ayunas es beneficioso para tu quema de grasa, debemos hacer mención a unos estudios de una forma muy rápida. Y es que hace unos años se analizó a un grupo de personas que entrenaron en situación de ayuno y se vio como durante esa sesión de entrenamiento su consumo de grasas era bastante más elevado que el del glucógeno a comparación con la situación habitual. Ahora lo que hicieron fue comparar ese entrenamiento. Años más tarde lo que se hizo fue coger a un grupo de personas que entrenó en ayunas, a otro grupo de personas que entrenó habiendo ingerido algo, habiendo comido, y además no solo se analizó esa sesión en concreto, sino que también se analizaron las siguientes horas a lo largo del día. Y lo que se vio fue que ese grupo de personas que habían estado en ayuno, efectivamente durante la sesión de entrenamiento habían consumido más grasas que glucógeno, pero que durante el resto del día el consumo de grasas bajó considerablemente y se devuelve el glucógeno. Y en cambio, el grupo que había comido durante la sesión de entrenamiento consumió menos grasas y más glucógeno, pero a lo largo del día ese consumo parió y aumentó considerablemente el de las grasas y el del glucógeno descendió, haciendo al final que ambos grupos consumieran exactamente el mismo número de kilocalorías. Y cuando hablamos de perder grasa, debemos entender que lo más importante de todo es crear un déficit calórico. Sin ese déficit calórico da exactamente igual de dónde provenga esa energía, por lo que podemos extraer que realmente no importa el entrenar en ayunas o entrenar habiendo comido algo. El resultado es exactamente el mismo, en lo que debemos centrarnos es en crear ese déficit calórico. Y con eso, si lo haces, adelgazarás, perderás peso de la grasa. Si no, no. Da igual si entrenas en ayunas o no en ayunas. Ahora, hay muchísimas personas que no paran de aconsejar a las personas que entrenen en ayunas porque tienen un montón de ventajas. Yo no me voy a decir que no, tienen una serie de ventajas que están ahí. Pero claro, no podéis decirle a una persona que lleva toda su vida, habiendo hecho actividad física, después de haber comido algo, que de repente mañana haga ese mismo entrenamiento en situación de ayuno. Porque lo único que va a conseguir es encontrarse mal, es que le dé una pájara, es que se quede caída en el suelo. Es lo único que vamos a lograr. Y es por eso, que aquellas personas que hagan un entrenamiento en ayunas, ¿está igual? Pero tienen que pasar un proceso de adaptación. Después de ese proceso de adaptación, ya pueden entrenar en ayunas lo que quieran. El cuerpo humano está preparado para entrenar en ayunas. Pero cuidado, tras un proceso de adaptación, no podemos comparar a una persona que por motivo X lleva toda su vida sin comer nada antes de hacer actividad física con aquella persona que lo primero que hace al despertarse por la mañana, como puede ser mi caso, es comer a lo otro. En ese caso, no recomienden nada el entrenamiento en ayunas. ¿Cuándo es muy beneficioso también entrenar en ayunas? Aparte en el caso de que hay personas que les sienta mal comer a primera hora, también en las personas que entrenan un deporte de resistencia. Ya que de esa forma, lo que están consiguiendo es hacerse más eficientes en la obtención de energía proveniente de las grasas. En ese caso, el entrenamiento en ayunas es muy, muy, muy ventajoso frente a entrenarse en ayunas. Ahí también estamos de acuerdo. Como conclusión final, para perder grasa da exactamente igual que entrenarse en ayunas o que no entrenarse en ayunas. Lo que importa es que crees un déficit calórico a lo largo de todo el día. Con ese déficit calórico perderás grasa. Sin él, no. Si crees que necesitas ayuda para organizar tu entrenamiento y así conseguir esa pérdida de peso, te animo a contactar conmigo a través del email que tienes ahí abajo. Y juntos conseguiremos tu objetivo. Te agradezco la manita arriba, comparte el vídeo con aquella persona que creas que le puede ser de utilidad. Y sin nada más, ¡FUERTA! ¡FUERTA!